Bueno, cambiando el tema, Dulce María, la ex RDD, o eso que quise decir, tuvo que salir a desmentir nuevamente que esté viviendo un romance con el productor Pedro Damián, y es que ya ella lo había... Así que vamos a ver qué dijo Dulce María. Dulce María puso punto final a la difamación que algunos medios hicieron acerca de un posible romance entre ella y Pedro Damián. Eso fue algo muy grave porque se están metiendo con una familia y él es como... es como mi papá, me conoce desde que tengo siete años y yo adoro a Vicky y a su familia y fue como un insulto hacia todos. Entonces, pues es como simplemente evadirlo y que sepan que ni por aquí nos cruzaría por la cabeza. Desmintió también un celo profesional con Anaín y dio el visto bueno a su nueva propuesta musical como solista. Yo estoy muy orgullosa de ella, estoy muy feliz de que le vaya bien y le ha... bueno, ahora sí que ha estado desde chiquitita en esto, entonces se merece todo lo mejor. Tampoco creyó en que supuestamente Anaín puso en duda el talento como intérpretes de sus ex compañeros de RBD. No, la verdad es que no creo, la verdad no creo. Nos queremos mucho todos y no creo que... si dijo algún comentario debe haber sido como... malentendido. No, no creo que haya dicho eso. Para 2010 Dulce María última los detalles para su regreso a la escena musical con una producción discográfica original que estará llena de nuevas sorpresas. Pues es algo distinto porque son mis letras y soy yo y lo que estoy tratando de hacer es poner mi corazón ahí impreso en el papel y en la música. Y va a ser pop pero con una propuesta que voy a traer pero no pienso revolucionar la música, lo único que quiero hacer es ser yo, poder transmitir lo que yo siento, lo que yo quiero decirle a mis fans. Televisa Espectáculos.com, Juan Martín Aguilar. Después de ver las imágenes del video musical y ver como estaba hablando la imagen que tiene ella, como que retrocedió 10 años, tiene como 13. Ojalá que le vaya súper, súper, súper bien. La sentí muy sincera, me encanta que no trata de ver, ¿cómo se dice? Moro con tranchete. Así que... Muy humilde, muy humilde. Ella me dice, no voy a tratar de revolucionar la música sino cantarla a mis fans, me parece. Claro. Me encanta. Y más composiciones de ella que salen de su corazón. Muy lindo. Y también me gustó como respondió la Anaí. No para crear otro bochinche sino no, estoy segura que ella no dijo nada así. Eso es muy bonito. Ahí tú cortas todo. Nadie te puede afectar. Tú tienes una... Sí, revelaciones...